Suelo obedecerla Me obliga a comprar lo que utilizará Las criaturas pequeñas no saben nadar Suele sacrificarlas para cenar Lo observo en su cocina la estufa encender Y el mundo ante sus ojos se comienza a desvanecer Rasguen las paredes y no puedo dormir Las voces en mi cabeza me imploran dejarlas ir Y escucho la desesperación Mientras mueren al anochecer Y agata mezcla el sabor del dolor Con mi culpa su miedo Y yo sé que si pierden lento la razón Su piel se consume al primer hervor La olla se llena con sangre y dolor Y soy cómplice de su destrucción Sobre, sobre mí En el fuego Sobre, sobre mí Ardiendo Sobre, sobre mí Hirviendo No puedo, lo siento No debo dejarlos ir Sobre la estufa Sobre la estufa se aferran a mí Y nadie los oye gritar ni sufrir Y aunque pidan mi ayuda No debo sentir Suprimo mi instinto de dejarlos ir Sobre la estufa Sobre la estufa te aferras a mí Y nadie te oye gritar ni sufrir Y aunque pidas mi ayuda No debo sentir Sobre esta estufa te destruí Sobre la estufa te aferras a mí Sobre la estufa te aferras a mí Sobre la estufa te aferras a mí Sígueme Súper la estufa te aferras a mí Y siempre con la estufa te interesa Sobre la estufa te aferras a mí Y siempre con la estufa te aferras a mí Gracias por ver el video